Urbana Radio informa. Miércoles 5 de julio del 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Cae a nivel global la inversión, pero sube en México. En 2022, el país se posicionó como el undécimo receptor inversión extranjera directa. Pese a la incertidumbre económica y los eventos geopolíticos que han afectado al mundo, México logró captar 35.292 millones de dólares de IET en 2023. El economista. Venta de autos, sortea inflación, tasas y pandemia. Sube 26% en junio. Distribuidor asilaron 14 meses al alza por la restauración de cadenas de suministro y creciente disponibilidad de vehículos. En el cuarto trimestre, Kia México pondrá en el mercado nacional su primer modelo cero emisiones. Reforma. Tapiza Adán Calles y con sus ahorros. Inundan corcholatas vías principales con propaganda de sus campañas. Los precandidatos presidenciales de Morena han inundado con espectaculares decenas de ciudades del país, pero uno de ellos lleva a la delantera, Adán Augusto López. La jornada. Amenaza el INE con inhabilitar aspirantes a la presidencia. Bloques partidistas retan, en los hechos, a autoridades electorales, advierte consejera. Se vio el artículo de la Legipe. El Instituto está a la espera de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Universal. Michoacán gobernado por el crimen organizado. Sacerdote de Apatzingán afirma que el mandatario estatal Alfredo Ramírez trabaja para delincuentes y califica secretario de Seguridad Local como el capo de capos. Milenio. Acondiciona cártel de Sinaloa pistolas como metralletas. Estados Unidos. Un grupo del cártel de Sinaloa encabeza un proyecto para fabricar piezas condicionadas como Glow Switch, un interruptor que permite convertir una pistola semiautomática en una metralla, confirman instancias del gobierno estadounidense. Excelsior. PRI pierde poder de decisión en Senado. Con la renuncia de cuatro legisladores, el tricolor no tendrá vicepresidencia en la mesa directiva. Su autoridad en la Junta de Coordinación Política está en mínimos. El tipo de cambio del dólar al cierre hoy en México fue de 16 pesos con 59 centavos a la compra y de 17 pesos con 45 centavos a la venta. Informó para Urbana Radio Andrea Labró.